Yo ruego a los ministros, ministras, encargados de la economía, tomar nota de este empeño. Una economía que construya nuevos circuitos virtuosos de generación de riqueza, que sustenten el funcionamiento macroeconómico y económico en general, sin necesidad del petróleo. Si nos los proponemos, a mediano plazo podemos lograrlo y consolidarlo. Y para eso hay distintos mecanismos. Un mecanismo es la recaudación. ¿Cómo se genera la riqueza? ¿Cómo se capta la riqueza? De cualquier país del mundo. El país que usted quiera decir, dígalo. Es más, ¿cómo es el proceso tributario y de recaudación de riqueza vía de impuestos en los Estados Unidos de Norteamérica? ¿En Europa? Suavecito no es. Muchas veces decimos, y se le dice, mira, vale, no hagas eso. Si tú haces eso en Estados Unidos, te salen dos cadenas perpetuas. Y no estamos mintiendo. En el capitalismo clásico, o el capitalismo que ha logrado esos niveles de desarrollo, uno de los elementos claves es el pago de impuestos. Y se paga impuestos hasta por respirar. ¿Y qué hace el Estado estadounidense? Con ese impuesto, bueno, establece una poderosa infraestructura. También financia guerras para la dominación del mundo. Y financia mil cosas para controlar y gobernar al mundo, porque se cree en el gobierno del mundo. Esa es otra cosa importante. ¿Qué hace Europa durante 70 años Europa y su sistema tributario? Ah, vicepresidenta. Ah, presidente del Banco Central de Venezuela. Don Calisto Ortega. ¿Qué hacen? José David Cabello no está presente. Ah, José David Cabello, que me escucha. ¿Qué ha hecho Europa durante 70 años financiar el estado de bienestar social que tuvieron en su momento? Muy poderoso en los años 60, 70, 80. Estado de bienestar social, dicho sea de paso, que se constituyó en Europa como parte de la competencia estratégica contra el bloque de países socialistas, bajo la órbita de la Unión Soviética de la Unión Soviética. Dado que el signo de los países de la órbita socialista eran los derechos sociales, proclamados como tal. En algunos casos no ejercidos, pero sí proclamados. Y hubo una competencia histórica para anular a los movimientos obreros, a los movimientos de izquierda, a los movimientos progresistas de Europa. Y se creó la doctrina del estado de bienestar social y prácticamente toda Europa, desde el Reino Unido para acá, la Europa continental, construyeron poderosos sistemas de seguridad social para toda su población. Poderosos sistemas de salud pública, poderosos sistemas de protección de la vivienda, etc. Y eso lo hicieron ¿con qué? Con sistemas tributarios poderosos. Para poner dos ejemplos, quizás los más conocidos por nosotros. Quizás Estados Unidos y Europa. Bueno, tenemos que construir un poderoso sistema tributario nacional que capte la riqueza que se va creando para que pueda invertir esa riqueza en salarios, en seguridad social, en vivienda, en salud pública, en educación pública, en recreación y en todos los derechos sociales de un estado de bienestar social venezolano, contemplado en la Constitución del 99. Es la vía, la creación de riqueza, el cumplimiento de las normas tributarias, el pago de impuestos. Y con la captación de los impuestos es una de las grandes vías de captación de la riqueza que se crea en la sociedad. Y con la captación de esa riqueza, la posibilidad de invertir en la economía, en los equilibrios macroeconómicos tan importantes, sin lugar a dudas, y invertir en lo más importante de todo, en los equilibrios micro y macro sociales del derecho al alimento, al salario, a la seguridad social, a la vivienda, a la educación, a la salud, a la recreación y a la vida en general. Por aquí me dan algunos datos. La señora vicepresidenta, la recaudación tributaria, al comparar los primeros siete meses del año 2022, respecto del mismo periodo del año 2021, ha experimentado un crecimiento muy importante. Ha pasado de recaudar lo equivalente el año pasado, en ese mismo periodo de 1.072 millones de dólares, a 2.449 millones de dólares, más del doble. Es un buen signo, es un buen síntoma de lo que puede seguir sucediendo y debe suceder. El crecimiento para el año 2022, completo, medido en dólares, se proyecta en 120% al pasar de una recaudación equivalente, con una recaudación en bolívares equivalente en dólares a 1.803 millones, a casi o más de 4.000 millones de dólares este año. Buenas noticias. De síntomas de recuperación. Y la proyección para el 2023, me dicen que es el doble. Pudiéramos llegar a 8.000 millones. Y así, así vamos, paso a paso, paso seguro, todo lo que está pasando a paso seguro, todo lo que está pasando, elevar la recaudación y parir recursos para seguir avanzando.